Vamos a ver, aquí pone raíz de 2 por coseno de x partido 2 menos coseno de x igual a 1 Y ustedes habéis cogido la fórmula, que yo no me la sé Claro, y si pone más menos habrá que hacerlo dos veces, porque pone más menos Entonces, 1 sería raíz de 2 por raíz de 1 más coseno de x partido 2 Del menos, luego me preocupo ¿Qué hacemos ahí? ¿Lo llevamos todo al cuadrado? Bueno, raíz de 2 con raíz de 2 se me va ¿Lo veis o no? Por ahí ya me puedo quitar un montón de... Y esto es una ecuación con raíces ¿Claro? Esto es una ecuación con raíces Esto lo leo al cuadrado, esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Ah, ya está, ahí yo tengo una... Ah, es muy fácil Yo... Yo soy así de chulo El 1 lo tacho Pero así, porque yo lo valgo Y ahora si pasa esto para acá Restando me queda coseno cuadrado de x Más coseno de x igual a 0 Para que esto sea 0 ¿Qué hago? Para que esto sea 0 Vamos, saco factor común coseno de x, ¿no? Me queda coseno de x Más 1 igual a 0 O sea que para que esto sea 0 O el coseno de x es 0 O el coseno de x más 1 Igual a 0 O sea que el coseno de x es menos 1 ¿Lo tenéis que poner en radianes o en grado? En grado, ¿no? Pues el coseno cuando es 0 En 90 y en 270 ¿Lo veis o no lo veis? Y el coseno de x cuando es menos 1 Bueno, hay que poner 90 más 360k Siempre Porque tiene infinita solución Y esto sería Coseno de x vale menos 1 en 180 Y me queda el... Si tengo un menos, ¿qué hago? Lo tengo que hacer, ¿no? Yo lo voy a hacer ¿Qué? Eso no sé si lo olvidarán en el estado de la caja Sí Siempre Porque el coseno se repite infinitamente Sí ¿Qué? Sí Gracias. 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 Gracias.